Música Cordial saludo interesado o participante en el curso de sistemas de frenos de automotores diseñado por la Corporación Educativa Indoamericana por medio del presente video vamos a ilustrar como se accede a la plataforma y como se desarrolla este curso para eso vamos a acceder a un motor de búsqueda y vamos a escribir la palabra Indoamericana vamos a acceder a la página principal de la Corporación Educativa Indoamericana y allí en la página principal vamos a irnos al menú de servicios digitales, aula virtual y ahí vamos a acceder a la plataforma del aula virtual aquí van a registrar su usuario, la contraseña este usuario y contraseña se les va a enviar a cada uno de sus correos en el momento que realicen el proceso de inscripción y pago acceden a la plataforma virtual y allí en la plataforma virtual van a encontrar su nombre y los cursos que tienen activos en este momento para el caso puntual que vamos a ver el curso o la formación en sistemas de frenos de vehículos automotores vamos a acceder, aquí tenemos nuestra formación, tenemos el menú principal tenemos aquí la información de los conceptos principales tenemos aquí el acceso a nuestro brochure tenemos acá el cómo empezar aquí van a ver los anuncios que se hacen para conocer a los demás participantes de la formación para que puedan ingresar al foro de presentación para que puedan ingresar al foro de dudas, preguntas generales para que puedan acceder a las calificaciones que han obtenido aquí van a poder observar este mismo video tutorial que están visualizando y aquí ya está la información del curso entonces vamos a tener dos lecciones y cada una de las lecciones va a tener la misma distribución donde tenemos un conocer que corresponde a una lectura del material la cual ustedes pueden ver en línea pueden descargar, imprimir o verla fuera de línea al momento de la descarga pueden avanzar por aquí por este botón del comprender o pueden volver nuevamente a la página principal vamos a ver el comprender que es un recurso de aprendizaje el cual son un poco más gráficos donde ustedes van a poder obtener más conocimiento van a avanzar por aquí al practicar o se pueden devolver al menú principal en el practicar son actividades que tal como su nombre lo indica son de práctica las cuales no tienen calificación simplemente es un proceso para que ustedes aterricen el conocimiento y no les va a generar ninguna calificación sobre esta formación después vamos a avanzar al complementar el complementar es material adicional el cual ustedes pueden ver en línea pueden descargar, pueden acceder y de esta manera se desarrolla también la lección número 2 de este tema entonces son dos lecciones cada uno tiene sus temas y información diferente después de ustedes observar esos dos lecciones y obtener ese conocimiento van a observar la bioconferencia de este tema el cual está previamente grabada en el sistema y es un enlace externo de YouTube que pueden ustedes ver directamente por plataforma o verlo directamente por la página web después de ver la bioconferencia van a acceder a su actividad calificable la cual es una actividad de 10 preguntas de selección múltiple de tipo A, B, C y D con una única respuesta se tiene un banco de preguntas de 40 lo que quiere decir que cada vez que ustedes ingresan van a poder tener o presentar preguntas diferentes esta actividad calificable tiene un máximo de dos intentos solo puede presentar dos intentos el límite de cada intento es de 30 minutos y el método de calificación es el promedio que quiere decir si usted solamente presenta un intento esa va a ser su nota definitiva si presenta los dos va a ser el promedio de esos dos intentos la calificación para aprobar esta actividad calificable y el curso es más de 70 puntos sobre 100 al momento de ustedes presentar esa actividad calificable y obtener ese puntaje superior a 70 puntos van a presentar su encuesta obligatoria en el cual nos van a hacer una retroalimentación de esta formación y se les va a habilitar la opción para descargar el certificado para descargar el certificado aquí van a poder ver el video tutorial en donde se explica cómo acceder y cómo llegar finalmente a el descargue de su certificado el tutor que está a cargo de esta formación lo ven aquí en esta parte inferior y sus contactos los pueden ubicar aquí tanto el correo como el número celular en caso de que deseen también consultar con el docente recuerde que está la plataforma los mensajes por aquí pueden llegar a los mensajes por plataforma y en caso de que esté interesado en tomar esta formación por acá también nos puede contactar para brindarle toda la información referente a precios y demás espero con esto haya resuelto todas las dudas quedamos atentos a cualquier consulta adicional no 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 ¡Suscríbete al canal!